completa la siguiente oración la espacio es el arte de la casa la hialotecnia que es la hialotecnia es el trabajo en el vidrio trabajar o fabricar cosas con vidrio entonces no, eso no es el arte de la casa la cine cinegética qué horror, hablo español y no lo puedo pronunciar bien cinegética la cinegética es justamente el arte de la casa o cacería de algún tipo de animal esta es correcta, la cinegética calipedia la calipedia es procrear hijos hermosos no tiene nada que ver con el arte de la casa obviamente la cetrería es también la casa pero es la casa utilizando aves rapaces como águilas, halcones pero entre las dos la cinegética es el arte de la casa el otro ya es la casa pero con el uso de aves rapaces lo vamos a considerar que es la segunda y la biogenia la biogenia que es el estudio de la formación de la vida en el planeta a partir de sustancia inorgánica entonces en este caso definitivamente la respuesta es la segunda alternativa espero que esta pregunta y su solución se haya entendido que sigas visitando el canal y nos veamos en una próxima oportunidad chau chau